En pantalla grande dice... Decidí la visita del presidente argentino, lo acaba de mandar Israel en Argentina. Es un verdadero honor. Este abrazo con el canciller junto a nuestro embajador sin duda marca un nuevo hito en las relaciones de amistad entre Israel y Argentina. Bueno, esto lo mandó Israel en Argentina, o sea, la embajada de Israel. Israel en Argentina, exactamente. Si no me equivoco, Chiche, el rabino Ubanich, ¿no está designado nuevo embajador de Argentina e Israel? Este es el saliente. A ver, ¿cómo se llama? Este es Israel Katz. Ah, no, Katz es el embajador ese, el embajador ese, Eyal Selá. No tengo claro... Eyal Selá es el embajador argentino. No tengo claro cuándo tomará posesión el rabino Ubanich. No sé, no tengo ni idea. Es parte de la comitiva. Ah, bien. O sea, posiblemente... Seguramente será en breve. Hay que tratarlo en el... Ah, tenés razón, no está designado todavía. El ley que hizo declaraciones sobre la situación en Argentina cuando bajó en el aeropuerto, dijo, estamos saliendo. Ahí, en ese momento que bajó del avión de Eyal. Recordemos que acá quedó que se van a sumar a la comitiva cuando lleguen a Roma, se van a sumar francos y petobelos que se quedaron en el país, no son parte de esta primera gira, de la primera parte de la gira por Israel, porque están, bueno, negociando... Y tienen cosas que hacer. Tienen bastante trabajo, pero después se van a sumar el fin de semana cuando sea la... Sería bueno que hablemos con los economistas israelíes que lograron bajar la inflación de 400 en un año, lograron bajar la inflación de 400% casi que tenían, vivían una hiper, a menos de 20, un año y medio. ¿A quién? Los economistas israelíes en la década del 80 tuvieron una inflación, una hiper, y la lograron bajar en un año y medio, casi, dos años. Fue así, y creo que la característica principal fue la unidad nacional, en ese caso de Israel, el diálogo y el consenso para tener una política a largo plazo, algo que no venía sucediendo en Israel hasta ese momento. Sí, sí. Bueno, tenía apoyo técnico que no tenemos nosotros. Sí, 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 sí. Tenía un apoyo externo. ¿Qué es lo que quería decir? Claro. Tenía una suerte de plan Marshall, como una big hand. Le di una mano a Estados Unidos también, ¿verdad? Alguna manito le dieron. Claro, claro. La verdad, la verdad. Ayudó bastante. Bueno, bueno, nos podría dar la mano a Israel. Ahora, a nosotros nos podría dar la mano a Israel. No estaría mal tampoco. No, yo creo que no. Por eso fue, por eso hizo el riesgo. Puedo decir que también habrá algún pedido ahí. Sí, no sé, algo tecnológico. A ver, hay como 30 empresarios que están haciendo. Sí, sí, puede ser, puede ser. Seguramente. Pero tuvo alguna manito. Sí, claro, claro. El tesoro de Estados Unidos y un abrazo. ¿Le puedo hacer una pregunta al senador? Última, rápida, rápida, rápida. Senador, ¿por qué bajó la imagen de mi ley? Mira, la verdad no tengo esos datos. Te pido disculpas. No me permito compartir, digamos, ese dato. No lo tengo. Sí he visto ranking de gobernadores y de intendentes. Pero de Javier, la verdad, no he visto ese dato. De todas maneras, la sensación que tengo caminando en la calle, tanto he estado en San Luis como en Mendoza, tengo la sensación de que Javier sigue generando las expectativas, la esperanza y el voto de confianza de muchos de los que lo votaron y de quienes no nos votaron. Muchas veces también han visto estas propuestas y están confiados y esperanzados en nosotros. Un 10%. Senador, ¿vos venís de la política recién ahora o venías militando? Mirá, yo soy una persona de San Luis, soy un apasionado del deporte, hice mucha dirigencia deportiva y a raíz de la dirigencia deportiva conocí... Entonces me vas a explicar por qué no trajeron a Scioli. Bueno, yo lo conocí a Mauricio Macri en AFA, le ayudé a formar el PRO y, bueno, con el PRO fui dos veces diputado provincial y después, bueno, ahora sí, yo como digo, hice las inferiores en San Luis y ahora, bueno, juego de titular en la Liga Nacional de la Política. Bueno, no me explicas por qué llamaron a Scioli. Sí, porque vos tenés más para ese cargo. Yo he sido ministro de Turismo. Claro, ¿verdad? Te metí un gol, te metí un gol, Chiché. La verdad, yo creo... ¿Por qué no te llamaron a vos? Yo, naturalmente, que yo no lo fui a buscar a Daniel Scioli, pero creo y entiendo que es un gesto hacia lo que justamente a lo que yo quisiera permitirme pensar que es un gesto de unidad nacional, en donde tenemos que empezar a dialogar con todos, a sincerarnos, por supuesto, en el marco que todo este diálogo sea sincero, porque si dialogamos y nos mentimos entre nosotros, no tiene golleta, ¿no? Está bien. Bueno, de cualquier modo eras un buen candidato para ese puesto. Estoy muy cómodo como Senador Nacional. Bueno, ¿garantizás que la ley sale por el Senado, entonces, sin problema? Somos muy optimistas. Hay que trabajarla y consensuar y persuadir a los demás legisladores. Me parece muy bien. Bueno, gracias, Senador, por la visita. Un placer. Bueno, ahí tenemos el Muro de los Lamentos. Supongo que va a ir del aeropuerto al Muro. ¿Ya fue? Ya estuvo en el Muro de los Lamentos, pero que van los puentes, entonces. Sí, ¿cómo tan rápido? Creo que estaba previsto porque, bueno, creo que llegó un rato antes y ya estaba yendo al... Al Muro. Al Muro de los Lamentos. Sí, sí, creo que esas dos actividades... ¿Uso algún papelito? Porque en una de esas zafamos con el papelito. Sí, hay que ver. El milagro. Pero pará, a los GOIM, porque técnicamente es GOIM el presidente, a los GOIM se nos cumplen los papelitos y... Perdón, yo te digo... Eso es importante. Yo te digo una cosa. Pará, que Chiche está diciendo algo importante. Usted es GOIM también, así que... Sí, pero perdón, yo he estado y he puesto papelitos de gente que me los ha dado y que era católica. Sí. Y yo lo... El Muro es multirrubro. El Muro te ayuda a todo. Multirbiología, multirrubro. Sí, sí, yo he llevado varios que me han dado los papelitos y los he puesto. Como la Fontana de Itrevie. Vos, Chiche, en este... No, es un poquito más serio. En este momento, ¿qué pondrías, Chiche, si tendrías que dejar un papelito? ¿Qué pondrías? Y que se vaya Riquelme. ¿Por qué? ¿Qué hay que ver Riquelme? No, 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 yo lo apoyo, ¿eh? Es un pedido fuerte, Román. Se vaya Riquelme. Sí, totalmente. Un abrazo, Román. En toda esta cosa. Tengo varios... Es caro, un montón de papelitos. Contenta. ¿Vos sabés que una sola vez puse un papelito? ¿Eh? Sí. ¿Una sola vez? ¿Por algo personal o por alguien? Por algo personal. Por algo personal. ¿Se cumplió? Se cumplió, sí. Se cumplió. ¿Cuántas veces estuviste, Chiche? Estuve 11 veces, más o menos. 12 veces. Ah, fuiste varias veces. Un papelito solo. Claro, pero después fue 10 veces a reclamar. ¿Cómo no se va a cumplir? No, 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 no. No, yo nunca reclamo. Frente al muro, lo lamento, se casó mi hija, así que mi hija menor. Porque ahí hay una sinagoga, pegadita al costado hay una sinagoga, muy antigua. Se casó en esa sinagoga, pero arriba. Ah, mirá. Estaba frente al muro, lo lamento, directamente. Sí, sí. Ahí se casó. Muy impresionante es eso, ¿eh? Sí. No, es impresionante. Pero tienen que cerrar el lugar para los casamientos, porque si no, no dejan entrar gente. No, no, porque era al costado. Ah, bien claro. Nosotros íbamos al costado, entramos por el costado, por el barrio viejo, Jerusalén, y entramos ahí. Y más impresionante todavía lo que va a hacer hoy, que insisto, es una de las experiencias más fuertes que tuve en mi vida, el Museo del Holocausto de Jerusalén. No, sí, el Museo del Holocausto es una cosa muy impresionante. Es impresionante. Si no salís conmovido de ahí, es porque sos de piedra, pero es impresionante. Sí, sí. Todos los que viajamos ahí nos impresionan. A mi caso, viste que son muchos barrios, hay un barrio chiquito llamado Barrio Armeño. Me regalaron el café porque el tipo que era armeño me dijo, Navaldián, me regaló el café. Así que... ¿Pero vos sos armeño? No, pero el tipo me dio como argentino, dijo Navaldián y me regaló el café. Así que estuvo... Le mando un abrazo. ¿Le gustaba el tenis? Claro, le gustaba el tenis. Asoció a Navaldián con la argentina, que era armeño, y listo. Le hubiera dicho Melcoñán también, pero no lo conocía. A Urnequián también. Bueno, ¿tenés varios? Caradagian. Caradagian, me da razón. Y hay un par. Podés seguir con tus armeños. Está con nosotros Aníbal Urias y con estas imágenes del Muro de los Lamentos. Muy impresionante todo lo que pasa en el Muro de los Lamentos y la llegada del presidente Milley a Israel. Aníbal, ¿qué lectura hacés de esto? Bueno, evidente, Javier Milley necesita abrir un poco la Argentina hacia el mundo, que él cree que es ese sector, ¿no? Sí. Necesita, de alguna manera, tener un poco de vínculos bilaterales con algunos países que él ha mencionado en su campaña, habló mucho de Israel. Bueno, ahora está hablando mucho del triunfo de Bukele en El Salvador. Como encontrar un poco de recetas a problemas que la Argentina está teniendo. La mención de Israel es cómo salió de la inflación y el tema de seguridad es lo que hizo el éxito en El Salvador. Tiene una onda Mene, Martín Mene, Aníbal Urias. De verdad. ¿Sabes que cuando lo vi de él? Menos líos que Martín. Martín este, digo... Por suerte. Sin barba. Tenemos que apitar la barba. Tenía una onda. Bueno, contame políticamente dónde está el gobierno en este momento. Bueno, nos llamó la atención porque la idea de esta encuesta que hicimos fue encontrar un poco... ¿Qué encuesta? La relación... La última encuesta la hicimos hace 4 o 5 días. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta puntual que hicimos al principio fue si con Javier Milei la Argentina tiene futuro. Y el resultado fue calcado al resultado del balotaje. 56%. 56% a 43, 57, 43. Pero es prácticamente calcado. O sea, no se alteró el lado positivo. Prácticamente nada. Interesante. Y eso demuestra que hay una idea de esperanza vinculada a lo que se está planteando. A ver, el tema es qué paciencia tiene el ciudadano para esperar que esos resultados lleguen al bolsillo. Bueno, lo dijo el propio Milleri en una nota con Wall Street Journal. Dijo, las mejoras se van a ver en dos años, pero la gente no aguanta uno. Exactamente. Bueno, eso es lo que realmente... ¿Cómo comparte y vinculce esos tiempos? La verdad que va a tener que tener algunas medidas rápidas para que la gente calme esa ansiedad. No estarían llegando. Porque no es paciencia. ¿Cuánta espalda tiene la gente para poder afrontar esto? ¿Cuánta tolerancia tenemos? Lo que sí está claro, la gente lo que no quiere. Ahora, bueno, en lo que quiere necesita respuestas rápidas en cuestiones más que nada económicas. Porque el principal tema que nos sale a nosotros en esta encuesta es la inflación. Casi el 60% que más angustia en el día a día es la inflación. Pero ahora, por ejemplo, bien para mi ley, digamos, se atribuye él, el poroto este, un 20% de un 25% que se proyectaba un 30%, cayó un 25%. Bueno, ahora de un 25% cayó un 20%. Pero cayó, pero es un desastre. Cayó, no, digamos. Es una catástrofe. Este consuelo de que el 18% es bueno es una cosa catastrófica. Pero a ver, mi ley arrancó diciendo que la inflación iba a ser del 15.000%, que nunca explicó de dónde sacó ese dato. No importa. Entonces, claro, frente a 15.000%, la inflación del 1.000% es bárbaro. Digo, también... La multiplicación de una hiper es infinita, no tiene el número. Pero yo me refiero a que la gente pensaba que la inflación con un 25% podría llegar a ser... Perdón, cuando fue 25 pensaban que iba a ser un 30, un 31. Fue 25. Ahora pensaban que iba a ser un 25, un 27, ya dicen un 20. Pero parece mi ley que dice que es un numerazo. No, no, pero yo no digo que es... No, no, yo no digo ni que es un gol. Pero le puede jugar a favor, se me ocurre. No, pero ¿sabes cuál es el problema que tiene ese razonamiento? Decime. Que cuando mi ley dijo que iba a ser del 40, que podía ser del 40, que el 25, hubo muchos productos que aumentaron el 40. Claro. No, pero, perdón. Y no bajaron. Sacando la carne, no bajaron. Pero pará, hay algo mucho más grave que eso. La carne bajó, la carne bajó. Pero pará, pará. Porque no se la vendían a nadie. Sacando la carne, no bajaron. Pero hay mucho más grave que eso. El ancla hoy, el ancla en la Argentina para bajar la inflación es la recesión. Es mucho más grave eso, ¿no? A ver, cuando vos tenés un proceso de recesión, con precios aumentando, como tenés ahora, una estanflación manifiesta, como tenés ahora, el problema que tenés es que el próximo paso es el crecimiento del desempleo. Vos sabés lo que estás teniendo, la caída de las ventas. Sí, sí, sí. Masivamente, creo que estás viendo. El próximo trimestre, bueno, hay que ver los números de desempleo. No miento. No lo vas a tener todavía. Pero, de hecho, una caída de la actividad industrial bastante importante, 4%. Es una cosa interesante. El tema es, numéricamente, muestra esos pequeños éxitos que parecen muchísimo a cómo viene la Argentina, pero no se traduce a la cotidianidad, que la gente diga, bueno, estoy saliendo, yo también me siento salir de esta situación económica. Y es el principal problema que tiene. Porque lo demás se puede ir resolviendo, dice la gente, en el tiempo. Va, cuando a uno le preguntamos sobre el DNU o la ley de Omnibus, la gente no tiene bien en claro qué es. Pero sí entiende que hay una expectativa de cambios estructurales que la Argentina viene demandando hace tiempo. Bueno, pero está todo supeditado a lo económico. A mí me parece que se olvida un tema fundamental. Javier Millet es el primer presidente y único de la historia de la humanidad libertario. que pertenece a una escuela de economía, que es la economía austríaca, dentro de ello el libertario es anarcocapitalista. Y la economía austríaca de los años 30. Claro, pero él es anarcocapitalista. Él es más cercano a las tesis de un señor que es muy importante, se llamó muy Ray Rothbard. No, siempre importa, pero ¿por qué lo digo esto? No hace falta que lo digan. Bueno, pero ¿sabes por qué lo señalo, Chiche? Porque también hay algo de experimento en esto. Hay un montón de medidas que está tomando Millet y que no son iguales a las de otros países. Cuando se comparan, vos decís, che, mirá, no son iguales. Entonces digo, los argentinos estamos inmersos en un experimento. Podrá salir bien, podrá salir mal. Pero es totalmente novedoso un montón de cosas. Es un mal de que a ese experimento tiene... A ver, ¿de qué nivel tenemos si lo llaman a Scioli y el ministro? Claro.